Y en este periodo de tiempo de curso, que es solo hasta hoy, un mes y medio más o menos, ¿has experimentado algún cambio, alguna transformación? El curso está siendo un regalo a Angel porque yo creía que iba a ser otro tipo de curso y me encontraba aquí un regalo, una transformación interior, empezando por el mindset mío, y que se traslada al exterior, ¿no? Entonces mi cambio ha sido en hábito, en día a día, en la ropa, en el andar, en el caminar, en el comer, en el todo. Entonces está siendo una transformación completa. En la casa me lo ven, en el alrededor me lo ven, en la autoestima va arriba porque tú te sientes que hay un cambio y estás guiada por una persona que confías al 100% porque lo vemos contigo. Estás ahí siempre para responder en los correos las dudas que tengas. Por alguna tontería que te parezca, yo la pregunto y tú siempre respondes. Entonces está siendo un recorrido muy bonito, una transformación interna y que se está viendo fuera. Así que yo solo tengo que agradecerte. Antes de empezar el curso, ¿qué querías mejorar de tu imagen personal? Pues quizás encontrarme un poco más a mí, el estilo que fuera conmigo, porque me gustaban muchas cosas y no me identificaba con qué. Entonces cuando tú explicaste tu curso, primero vi en ti eso que yo quería hacer. Me fijé en ti, en tu persona primero, en tu interior. Después, como nos enseñas en el curso, he visto que está relacionado la personalidad con la elegancia, con la forma de estar, de ser. Y sentí que iba a aprender mucho contigo y desde ahí es donde me lancé a hacerlo. Tienes que confiar, tienes que nacer de dentro, que es lo que yo sentí contigo. Yo sentí que aquí había algo para mí y confío al 100% en lo que tú nos aconsejas, nos dices, lo hago y lo aplico. Entonces hay un resultado, porque hay un camino para hacer las cosas que era el que yo no sabía y el que tú nos enseñas. Y yo solamente he hecho aplicarlo, aplicarlo y lo voy viendo. Y cuando lo detecta y cambia, tu autoestima va arriba y quieres más. Ángel, a mí me está valiendo mucho la mentalidad, el mindset que tú nos enseñas, con ese cambio interior en la mujer, que son los pilares fundamentales del cambio. Porque me estás haciendo ver mucho orden y disciplina, muchos pasitos de cambio. Y ahí siento que son los pilares de ese edificio, de esa mujer que necesita tener asentado para crecer. Entonces el mindset que tú nos enseñas con esa disciplina tuya, esos cambios, esos hábitos, poquito a poco es un todo, pero yo desde ahí es donde he visto un gran cambio en mi día a día. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el curso, con la plataforma, con mi metodología? Pues muy buena, porque es cómoda, es accesible, te permite ver por dónde vas, ir hacia atrás, volver a verlo. Es muy cómodo, el orden que lleva está totalmente pensado por ti, porque ese orden te hace ir viendo el pasito que necesitas siguiente. Es muy cómodo, es muy completo, yo lo definiría como un programa muy completo de transformación de una mujer. ¿Qué te ha gustado en el curso? ¿Qué te ha gustado en el curso? Y todos son necesarios. A mí está siendo un regalo.